y qué rollo pleo espero que estén bastante bien este vídeo estoy algo desanimado por la razón de que mi p30 light ya no me soporta el juego si llegó creo que esta actualización está muy pesada la sensibilidad es muy pesada igual se me bugeó un montón la pantalla no sé cuál sea el problema posiblemente sea mi teléfono la actualización del teléfono no le hizo bien no sé si alguna de ustedes les está yendo bien el juego y les está yendo bien el juego pues qué buena mi celular lo compré en marzo 2020 modelo 2020 este p30 light y la verdad no me está rindiendo para el precio de lo que me costó y estoy pensando a ver si lo puedo vender para comprar un mejor teléfono para poder mejorar el contenido y poder traerles mi mejor nivel así que voy a intentar lo más que pueda con el p30 light yo lo llego a deshacer yo se los voy a comentar estoy la verdad muy desanimado es la razón por la que no he jugado no es que no quiera sino que no se puede usar literal no se puede acá les voy a dejar unos un clip de cómo juego y cómo es que me va la verdad me va como 10 20 fps es el juego la verdad no me gusta jugar así siempre jugado así así que pues que toca más más que vender el celular y poder comprar uno mejor para mí bueno lo mínimo para que me defienda para que pueda mejorar el contenido así que pues ya saben yo soy react ya estoy pues a traer vídeos así espero que sean de su agrado tengo ahí una nueva función pero necesito un solar que me pueda soportar bien todo lo que quieras subir y así que bueno plebe nos vemos hasta la próxima no olviden seguirme en mi instagram que se lo dejo en la descripción y se viene el vídeo con la reaccita así que bueno les dejo el clip y nos vemos hasta la próxima adiós y ¡Gracias!